Médicos y policías a la vez. Estimado cineadicto y cineadicta, yo soy Marcos Espinosa y en esta ocasión te daré mi opinión sin spoilers de la serie Medical Police. ¡Comencemos! Bienvenidos y bienvenidas a su canal Marco de Cine, su canal en donde les contamos que tal están las películas y series del momento. Ahora sí, sin más que decirte, ¡iniciamos nuestra crítica! Acá se nos cuenta cómo dos médicos descubren un virus que amenaza con destruir toda la civilización y ellos como agentes del gobierno deberán encontrar una cura. Está protagonizada por Erin Gaches y Rob Welbeck, entre otros. En primer lugar te digo que terminé de ver esa serie con una gran satisfacción. Sinceramente no es la mejor de todas de Netflix, sin embargo hay mucho potencial. Nunca te aburres, la pasas entretenido y hay un gran uso de recursos en cuanto a lo técnico, el elenco y todo se fusiona dándonos un producto de serie bastante bueno. Hay algunos guiños por allí y estos se convierten en parodia, así es que hay que estar muy atentos. Y a pesar de que me entretuve siempre, debo ser sincero y creo que hubiera sido mejor de los 10 capítulos de esta serie tomarlos a solamente 8, porque hay algunas escenas un poco repetidas. Me reí en dichas escenas, pero hubiera sido mejor un poquito menos de duración. Acá hay gags, obviamente estos están bien utilizados y esto no me dificultó para empatizar con la serie, así es que sonreír siempre es pan de cada día. Ojo que tienes que tener en cuenta que la serie tiene sus propias reglas y por ahí no son tan reales, son muy alocadas, sin embargo tienes que aprender a aceptarlo para poder disfrutarla mucho más. El humor está combinado con una muy buena música como que te va guiando por momentos. Había una parte en especial donde la música ya siempre predecía lo que iba a venir, eso no me terminó de cerrar porque quitaba un poco de emoción. Sin embargo, las miradas de nuestros protagonistas en esos momentos eran como que ya uno sabía lo que iba a pasar y se reía, era cómplice de estos. Inclusive parece que los protagonistas se ríen de sí mismos. Cada capítulo dura una media hora aproximadamente, una combinación de humor, thriller, investigación, un poquito de tensión. Sin embargo, sentí que en cuanto a la tensión y al thriller se pudo haber arriesgado por dar un poquito más como para que se dé un producto mucho más original. Ya cuando has visto un poco más de la mitad de esta producción ya sabes cómo va esta historia, qué línea va a seguir, porque no es una parodia al 100% ni tampoco es algo real ni un 0%. Mejor dicho, tiene muy pocas cosas reales y eso no es el problema. Sin embargo, en cuanto a los temas de drama que se tocan como que un poco a la realidad, estos temas son tratados muy superficialmente. Inclusive hay un tema un poco sociopolítico que se deja muy a la superficie. Medical Police seguramente no es la mejor serie de Netflix. Sin embargo, trae muchísimos momentos de buen humor y sonreír no es ningún problema en todos los capítulos. Y la pregunta de este video es... ¿Qué serie de comedia de Netflix me recomendarías? Yo por ejemplo vi una serie que se llama Psiconautas, así es que se las recomiendo. Ahora déjame tú tu respuesta en los comentarios que los leo absolutamente a todos. Y para estar siempre juntos te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Allí me encuentras como Marcoscine8. Los links los tienes en la descripción. Si te gustó este video dale un gran like. Suscríbete al canal, así formas parte de este gran equipo. Compártelo con todos tus amigos, así nos ayudas a seguir creciendo. Y activa la campanita de notificaciones de YouTube, así te enteras cada vez que subo un nuevo video. Y recuerda que esta es solo mi opinión y en el mundo de cine hay distintas miradas. Así es que es muy importante que después que has visto esta serie, regreses al video y me comentes qué te pareció. Así intercambiamos opiniones de cine. Estimado cineadicto y cineadicta, yo soy Marcos Espinosa. Y conmigo será hasta otra ocasión. Good bye.